bueno pues amigos bienvenidos una vez más acá al canal de guanaco y estamos en esta ocasión acá con niña rosita qué tal niña rosita cómo está por aquí bien ya tomó cafecito con pan ya tomé muchas gracias que estoy agradecida que estamos en el pueblo agradecido está muy contento bendiciones y todo es cierto cómo se llama niña rosita cómo es el nombre de niña rosita rosa maría funes rosa maría funes niña rosita a qué edad vino usted aquí a la plaza libertad yo aquí me crié en este parque en este parque a dónde nació niña rosita y maternidad en el hospital de maternidad en el salvador o sea que usted es capitalina nata se mata niña rosita la comida favorita de niña rosita cuál es el frijolito todo eso de todo sí pero el problema de la comida aquí es que toda la mara me corre verdad entonces hasta pagan la comida y yo no me ha escapado de botar la comida de las manos y todo mi esposa no la unicola porque yo me voy jugando me voy jugando azul azul verde le gustan los dos colores rojo por decirlo así el azul del cielo el verde de los de las hojas de los árboles la naturaleza que lindo los colores que le gustan no sé de veras niña rosita usted me contaba también que usted desempeña un oficio usted tiene trabajo tengo a que a que se le diga a hacer limpieza trapello barro y todo hay fotos flores este domingo cumplí cumplir 25 años de trabajar 25 años de trabajar cuántos años tiene rosita 25 años de trabajar ahí no te da cuántos años tiene 42 42 años ok niña rosita niña rosita si usted pudiera cambiar algo de aquí del parque que cambiara yo yo lo quisiera yo puedo caminar porque la policía que me tiene aquí porque me quieren pegar allá abajo está un hombre con dos volados de puro hierro que me quiere pegar y me quiere golpear y cuando me decía usted que rosita no tiene familia no la única persona que tiene mamá hace cuánto tiempo su mamá yo con ella no me crie no me crie de detectores me crie de detectores menores a veras no me crie de 9 de 10 años de 9 ya estaba metida allí en los lugares sí mire niña rosita de veras quisiera saber un poquito cómo fue su niñez niñez fue terrible me pegaba con alambre luces con el alambre la luz de tres nudos le hice a mi mamá y me pegaba hasta qué edad fue eso cuando estaba pequeña me dejó tirada así recién de corazón y todo y casi muerta quedé a usted también padece el corazón y le dan ataques paro no, dolor, dolor hace cuánto tiempo vine a bailar acá a la plaza o sea, dice que ya tiene 25 años de estar aquí en la plaza yo iba, yo iba al mesero, al festra a bailar sí, a la, a los pilos ahí me armé yo ahí aprendí a bailar ah, qué bueno, Rosito, se ha crecido de pachanga pachanga, y le ponía verga ah, no, también sí, también chupaba con todo con todo con todo sin miedo, Alexi hasta Levante también salía ah, salía en Levante también sí qué bueno no, pues sí, todos modos sí, verdad si para todos da Dios sí, es que va a un baile, va a eso sí a conseguir algo a conseguir algo, verdad está bueno está bueno, de veras de veras, niña Rosita este a dónde vive, niña Rosita yo duermo en la calle en la calle en la calle en la calle o sea que aquí en la banca, del parque los portales son su casa en este lado un arena de reloj que hay, eh o de veras miren que, si usted tuviera la oportunidad, niña Rosita de que alguien le alquilar un cuarto usted se fuera a vivir un cuarto o sea que alguien le dijera, vaya niña Rosita, está el cuarto yo no lo voy a estar pagando eh, quiero que venga a vivir aquí para que no duerma en la calle se fuera para un partito mi hermano, por la confianza, no con cualquiera uno la agarra hermano yo voy a sufrir así como estoy, porque así como paso como una vida de perra, mejor pido pasarla yo sola intentional si, si cuantos me decían que ganaban en su trabajo de los dólares 3 dólares al día 3 dólares al día falso de veras, niña Rosita, yo le agradezco por el tiempo que usted me ha dedicado eh de veras le digo de todo corazón yo espero que que pueda mejorar su vida señora Rosita gracias por lo menos el alimento diario no falte gracias y que pueda conseguir por lo menos un lugarcito donde dormir un poco más cómodo que no esté con esas preocupaciones hoy en esta época de lluvia que le vaya a caer agüita que no la vaya a dejar dormir porque en esta época me imagino que bastante duro 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 así que muchísimas gracias gracias a dios adiós